La pandemia realmente nos dio durísimo, creo que a todos nadie estaba preparado para lo que pasó, pero yo soy un convencido de que siempre los inconvenientes, siempre las crisis nos generan oportunidades. En el año 2010 comenzamos con este sueño que es MS Assistant, hemos trabajado muy duro, ha sido un proceso bien fuerte, pero se ven los resultados, realmente tenemos un equipo, la mayoría jóvenes con un alto potencial, con gran conocimiento y demostrarle no solamente a Colombia, sino al mundo de que nosotros podemos hacer tecnología que beneficie a muchísimas personas. Bueno muchachos, les comento que estamos participando en la convocatoria Retos 4.0, tenemos como reto reducir el consumo de energía en el Hotel Sonesta en Valledupar, el 20% es lo que espera el hotel de reducir en su consumo de energía, entonces vamos a trabajar fuerte y a sacar este proyecto adelante. Bueno, básicamente lo que hicimos en la habitación del Hotel Sonesta fue colocar dispositivos inteligentes como interruptores de luz, termostatos y sensores que en conjunto con un software que diseñamos detecta si la habitación está ocupada o no está ocupada y con base en esa información el sistema enciende, apaga o regula los equipos eléctricos. Nuestro sistema también se integra con más de 1.500 dispositivos y no solamente para, en este caso, de un hotel, sino también para tu casa. Muchachos, buenas noticias, hemos ahorrado en el Hotel Sonesta más de 28% en el consumo de energía. ¡Felicitaciones a todos! Mi invitación es a todos esos emprendedores, empresarios que todavía están padeciendo los rigores de la pandemia, que no se desesperen, que esperen, que tengan fortaleza y que muy seguramente lo que viene va a ser muchísimo mejor.